A todos los que quieran escucharme, tengo algo que confesarles No me tires pa' un lao, yo soy un tipo salao Yo sí que he tenido mala suerte, desvalé y me rompí la frente Y no me tires pa' un lao, si soy un tipo salao Un gato negro me está persiguiendo, no sé de qué yo estoy pareciendo Y no me tires pa' un lao, yo soy un tipo salao A la entrevista que voy llego tarde, un santero iba a despojarme Y sin ninguna razón me llamaron Esa nube gris se tiene que ir y el sol comenzará a alumbrarme Ya me dice que no le convengo, no sé cuál es este mar que tengo Y no me tires pa' un lao, soy un tipo salao No me tires pa' un lao, yo soy un tipo salao No me tires pa' un lao, no me tires pa' un lao Que no me tires pa' un lao, soy un tipo salao Mira, yo soy un tipo salao Y yo, 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 como nací bravo Me meto en el huizar, cuanchocao No me tires pa' un lao, que no me tires pa' un lao Oye, y yo, 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 y yo Música Sé que pronto llegará, el día de mi suerte Si lo que pido es un poco de cariño o sentimiento Es que me ame mi gente Sé que pronto llegará, el día de mi suerte Y si me siento pacientemente Se me acaba el tiempo y me llega la muerte Como me he metido en este asunto arcano Y aquí no salgo yo ¡Anda! Ha llegado señor Rumba otra vez Abre un baño Con agua bendita A ver si se me quita De un azabache Me pongo fuerte Cosa que me limpie lo malo y me desemborrache Tentele la vela a un santo Regalo tambores y le dedico un canto Te ponte una sabache Si me dejaron botado allá por camarache Tentele la vela a un santo Como jueves Con agua bendita Tentele la vela a un santo Si me ponte una sabache No te equivoques, no te equivoques Que esta mala suerte le pasa a cualquiera Tentele la vela a un santo Regalo en mi la vela La vela a un santo Te ponte una sabache Yo sigo en lo mío y ojalá que no te pase Y ponte un asalaje Y ponte un asalaje Y ponte un asalaje Y ponte un asalaje Y no, y no, y no, y no, y no, y no, y no me dejes en el incondidado Sigo mi vida por el piso Pronto voy a estar parado No me tires pa'l lado Siempre me tiren Y ponte un asalaje 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 Gracias.